Hola, hola, hola gatineros, ¿cómo están todos ustedes el día de hoy? Bueno, pues en esta ocasión hemos venido aquí al mismo lugar donde estuvimos grabando con Spidey, apenas un video de pirotecnia. Por si lo quieren ver, lo dejo aquí en la parte de abajo. Y nos encontramos con estas láminas. Unas láminas muy, muy grandes que... Pues puso la gente... Porque estuvieron haciendo un jaripeo, ¿verdad Spidey? Sí, aquí hace como 4 días hubo jaripeo. Ajá, exactamente. A los que no sepan que es un jaripeo es cuando montas un toro y el toro te tira. Ándale. Algo así, ¿verdad? Más o menos Spidey. Y pues bueno, cuando hay jaripeos, cuando hay bailes, cuando hay todo ese tipo de cosas... Hay borrachitos. Hay borrachos, hay toros, y en los toros tiran a los jinetes. A ver si les avientan dinero. Bueno, por lo menos es la costumbre de por acá en el pueblo donde vivimos. Así que el día de hoy estamos Spidey y yo para recuperar lo que no se hayan llevado. O lo que hayan tirado. O lo que hayan tirado, exactamente. Bueno, vamos a empezar aquí por donde se veía que hubo más pisadas. Vamos a empezar la... A ver aquí, ¿no? Ahí está, una corcholata, ¿verdad? Vamos a empezar aquí con la detectada. Espero que no haya corcholatas. Ajá, yo también espero. Espero que hayan tomado pura de lata. El problema es cuando toman pura de lata, dejan las, este... ¿no quiere? Pero no creo que se hayan enterrado en cuatro días. Pero tiene más, ¿no? Tiene como una semana, ¿no? Cinco, seis días. Más, 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 más semana. ¿Me llaman? Se me va a enseñar. Ah, también les quiero decir algo a mis suscriptores que han estado viendo que subo muchos videos resubidos, por así decirlo. No sé, se desesperen. Lo que pasa es que, miren, estoy subiendo muchos videos de cuando empecé a grabar cosas aquí en YouTube. ¿Qué voy? Ahí me lo. Ajá, como les decía. Estoy subiendo muchos videos de cuando empecé a grabar aquí en YouTube. Porque he tenido muy, muy buenos videos que apenas tuvieron cinco mil visitas. Llévatela para que no se nos quede aquí la basura. De cuando, por decirlo así, no éramos tan famosos aquí en YouTube. Cuando teníamos como 20 mil suscriptores y ese tipo de cosas. Y no, este... No teníamos tantas, tantas visitas. Entonces, por eso los estoy resubiendo los videos. No crean que es porque ya no les voy a grabar nada, sino que... A ver, aquí Spidey. Ay, buena señal, eh. ¿Qué es? Otra colchonata. Sin efecto, otra colchonata. Ajá, no, no crean que es porque no les vamos a subir ya más contenido así chido. A ver, aquí, mira. ¿Ya sacamos cuantas colchonatas, Spidey? Tres. Tres colchonatas, ok. O en toda la temporada. Como 24 o 25. De acuerdo a la regla que nosotros tenemos, necesitamos sacar todavía otras cinco señales erróneas para tener una buena señal, ¿verdad? Vale. ¿Qué? ¿Puedes tener? ¿Es algo pequeño? No, no, de hecho no. ¿Todavía no está enterrado? No. ¿Es enterrado? No, todavía no. Ajá, perdón. Estaba haciendo muchas pausas. Ajá. 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 Ajá, entonces no hemos, este... Ajá, por ahí era. Ya está afuera. Entonces no hemos, este... O bueno, subimos esos videos que son remasterizados, por así decirlo. Se los corté y los pegué y los edité un poquito más. Para que demás suscriptores vieran lo bueno que han sido nuestros videos de algunas cosas, pues, que luego andamos aquí buscando. ¿No? ¿No es pedí? A ver. A ver. Es una cosa pequeña, eh. Puede ser un aretito o algo así, no sé. A ver, venga, venga, agarra por puños y lo vamos checando así. No lo puedo creer. ¿Qué tan pequeño puede ser, eh? Ajá, ahí está. Ajá. Ah, es que estoy utilizando el detector ahorita en modo pro para no dejar que se me escape nada. No aguanto. Es eso, eh. Sí, era eso, miren. Esta cosita. Esa pequeña cosa que está ahí es la que estaba sonando, miren. Eso nos demuestra claramente que este detector sirve perfectamente bien para buscar pepitas, miren. Vaya. Ay, nada, nada, pero bueno, creo que ya buscamos algo por acá, a ver, mira. Y sonó porque era aluminio y ustedes saben que el aluminio suena como si fuera oro en los detectores. Está muy, está este, ¿cómo te diré?, está suave la tierra, pero está también... Bueno, lo que pasa es que por aquí, miren, no sé si logren ver aquí un círculo o un semicírculo. Lo voy a alejar un poquito, ahí está, miren, ahí hay un círculo, ¿qué es? Corcholata. Corcholata. Ok, chérale. Llévate la corcholata. Nos llevamos la basura, eh, por si no. Aquí tenemos. Mucha basura. Ya tenemos fortuna. Ajá. Y en ese círculo que ustedes ven aquí es donde estuvieron los toros y la gente estaba aquí alrededor. Ajá, aquí está el pequeño corral. Miren. Entonces aquí lo vas. A la mitad. A la mitad. Miren a la mitad, Spidey. Miren, aquí miren. Pues usa el verde ahí, ¿no? Aquí está removido. Ajá, aquí está bien removido todo. Aquí miren, miren. Vamos a ponerle toda la sensibilidad para qué. Ahí miren. y i y y y y y y y Cocholata Vamos a usar el otro modo Sí, la marca La marca Nada, ¿verdad? Bueno Creo que vamos a seguirle dando por acá Aquí, mira Ahí sigue Creo que sí Cocholata Aquí, mira Tengo una búsqueda así Con un búsqueda así No, no, no Sácalo la tierra así Sácalo, no la cueles Sácalo así y ya Con aluminio, ¿verdad? Con aluminio Ok Y cuando hay trapo es bueno Ok Cácalo Acá Tiene inc Orientión X nada verdad aquí se ve así en conciso le vino a ver aquí mira ¿qué tal? me pego y siento que está pegando en aluminio ¿será? bueno pues ya tenemos algo de público por acá un perrito cholo un perrito cholo por ahí está rollo sí está aquí está irá ay 10 baritos ay papá ya saqué para el chesco si venían pesados los borrachicos si venían pesados para que un borrachico traigan las manos tan pesados si va no es la de 10 uuuh mata con charlata ya esas son de las buenas la de 10 nos van al si venían pesados ¿quee qué? si venían pesados ¿pueden si venían pesados? una pesada son de los perros ¿sabes? sí como si venían pesados son de los perros ¿sabes? es es o ¿sabes? entonces al si esta muy profunda la señal déjala porque si no va a ser cualquier basura de acá porque aquí era un basurero, miren, déjala, entonces déjala, esta profunda pero como suena aquí el detector, hasta me den ganas de bajarle la intensidad mejor porque estoy detectando muchas cosas aquí el detector si pues aquí está, miren, la corchonata, ¿no? llévatela, llévatela la corcha, ¿no? y 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 ya ya no sacamos nada de acá verdad mire no la fila no a ver te da señales perdidas que te caen mal jaja y 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 porque de plano así está muy insoportable buscando tanta basura sobre todo las corcholatas Bueno Entonces vamos a enseñarles ya todo lo que hemos Sacado ahorita Spidey por favor ¿Lo di hoy? Bueno, pues todas estas corcharatas Y este pedazo Este pedazo de aluminio Y lo mejor Lo mejor que sacamos el día de hoy Este Anillito Y también Y una moneda Creo que se perdieron unos 10 pesos Ahí los traes, ¿no? Ya no Aquí están, mira los 10 pesos Una moneda de 10 pesos Así está Está bien amigos de YouTube Bueno, pues aquí ya llegó el amigo a saludarnos Y nos estamos viendo En las próximas, catiñeros, dale like Y nos vemos ¿Ya, May? ¿Qué ha pasado? ¿Ya fallaron? Ya, 10 varos Ahora 10 ¿Sí? ¿Sí? ¿Con este? ¿Va? ¿Por ahí? ¿En todo esto? ¿En todo esto? ¿Sí? ¿Esto es la mostrante? ¿Sí? Bueno, lo que caiga, lo que caiga es bueno Y como 50 corcholatos ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí, güa? ¿Para una profundidad de unos 4 metros? ¿Te llega? No, no llega a 4 metros Llegará como a... ¿3? No, llegará como a 2 metros este Sí, llega como a 2 metros No Se necesita otro detector mejor Una más grande Porque por ahí está un... A ver, no sabemos dónde hay ¿Qué está buscando en esto? ¿En dónde? Por ahí arriba ¿En el cerro? ¿En qué? Sí, he ido a buscar en la parte de atrás Allá del cerro Donde estaba la cueva que se cayó Que se cayó en un terremoto La que le llaman la cueva del diablo ¿Entonces no hay nada? No, no hay nada Nos metimos con mucho trabajo hace años Y no hay nada ¿Por la antena? ¿Por la antena? Bien, no más ¿En qué se rumore? Ah, vieron Las famosas llamitas, ¿no? Vieron una alumbrada Sí, ya hemos ido a buscar varias alumbradas Pero no hemos encontrado mucho De hecho, con las alumbradas Es este... Es más de... De que lo saque el que la vio, pues Ajá, yo creo que sí Yo creo que ese es el mito también, ¿no? Pero él no quiere No quiere sacarla No, yo decía, para que tiene a todos No, no voy a sacar cosas que yo no dejé Va Sí, pues a ver si luego vamos, don A buscarle ¿Estás aquí en la valleta? Sí ¿Dónde lleva, don? Porque luego vengamos y a ver si vamos un día para allá Ya nada más falta buscarle con el detector Sí, de aparatos y palas y barretos De todo, pues porque está... Hay pura piedra Sí, pura piedra Allá arriba, pura piedra Pues como esto va a respetar ¿Verdad dónde está? Sí, va Sí Allí no va a fallar porque aquí hay mucha basura Mucha basura, fuerte escombro, va a tener fierro, alambre Porque cualquier cosa, va, ya está despeta Sí Sí, sí, este... Aquí hay muchísima basura Y estuvimos detectando mucha basura Ensíguele las colcholatas, fe Pura colcholata Es que era el hojalló, despetó el fierro Sí Pura colcholata Colcholata y... Aluminio Pura de estas Y con este sí le escarba Con este ¿Sí? Sí Un piquito ¿Verdad? Está bueno, va Sí, pero allí quiere barretar Sí Ahí quiere barretar Sí, lo que pasa es que ahorita venimos a buscar cosas así que están por encima Y medio día porque hay que rascarle Sí Y donde despete hay dinero Se va a escarbar Y uno está allí Y tienes que buscar por otro lado a ver dónde está Va Sí A ver qué día vamos ¿Cómo se llama, don? Juan Juan Juan, don Juan Bien Bien